Hola a todos. Bueno, yo esperaba que el siguiente capítulo fuese pues así como súper guay porque iba a ser la presentación del minibus, pero no va a poder ser así de momento y ya veremos si a lo largo de la mañana consigo solucionarlo. Ayer nos llamaron del concesionario, bueno, hablé con ellos y les dije que lo queríamos recoger ya y nos lo prepararon. Entonces yo cogí de camino hacia el concesionario pues como hago cuando adquiero cualquier coche que es llamar al seguro, es verdad que no lo hago tiempo antes porque para qué voy a pagar de más, entonces pues digo de aquí a allí voy llamando y lo contrato el seguro. Sorpresa, no hay seguro para el minibus de uso particular. Entonces fuimos al concesionario, lo estuve viendo, me estuvieron enseñando, incluso hay una app que tengo ya descargada en el móvil para que las alertas y demás me salen en la app, pero no puedo recogerlo todavía porque no tengo seguro. Estuve llamando un montón de compañías, nadie sabía nada, luego muchos te decían que no, que no tenían esa opción. Ayer por la noche he mandado un correo a un comparador de seguros de autobús, porque el tema yo creo que es sobre todo porque va a ser de uso particular, no somos una empresa de autobuses, ni soy pues eso, del transporte urbano, sino que es para un uso nuestro, uso privado y eso es lo que nos está resultando realmente difícil. Entonces nada, ahora voy a coger, he cogido un papel y un boli, me voy a poner a seguir llamando porque no puede ser que yo me haya comprado un minibus que no pueda utilizar, o sea, es que eso no tiene ningún sentido. Así que también he hablado con la gente que me vendió el coche y me están buscando algún seguro, es que no es normal esto, pero bueno, como último recurso, me parece que, bueno, una de las personas con las que he hablado me ha dicho que hay una especie de consorcio de aseguradoras, lo hago así, y que es porque por ley están obligados a facilitarnos un seguro. Pero bueno, estoy un poco desanimada porque menudo plan, ¿no? Yo comencé a recoger el minibus y ya está, es que es todo un mundo, todo un mundo. Parece que, pues eso, sí, que no está nada preparado para familias personas muy numerosas, que también entiendo que tampoco somos muchos, que somos cuatro pelagatos los que tenemos tantos hijos, pero, jolín, no sé, es que son tantas cosas en las que lo veo, voy a rellenar un formulario de algo y me vienen tres o cuatro hijos, claro, no van a poner a ocho espacios, pero muchas veces me encuentro con situaciones en las que no puedo cumplimentar algo porque no hay suficiente espacio para mis hijos, ahora no tengo un coche en el que pueda ir, me he tenido que sacar un carnet de conducir solo para llevar a más hijos, a pesar de que tiene el tamaño de que puede tener una persona que tiene una furgoneta y que no se ha sacado el autobús. Bueno, es que son todo como obstáculos, todo el rato, obstáculos, obstáculos. Pero bueno, voy a seguir llamando y vamos a ver cómo va avanzando esto. Bueno, no sabéis el rato que llevo llamando y todas las compañías me dicen que van a hablar con Central, que luego me llamarán. Madre mía, está siendo horroroso, pero horroroso. Pero entre tanto, pues nos ha llegado este regalito de aquí, que voy a abrir ahora mismo, que son unos yogures que nos han mandado porque me vieron haciendo un TikTok y me dijeron, oye, te mandamos unos yogures. Y dije yo, hola, qué bien. Y nada, voy a abrirlo a ver qué es lo que me han mandado. Pero vamos, que a ver si me entra, porque tengo todo el frigorífico lleno, es que no sé si os lo había enseñado, pero es que tengo aquí y te la compré el otro día. Y bueno, ahora quedan ya muchos menos, pero es que tenía toda la balda esta llena de yogures, esta otra llena de yogures, y de ahí pues lo de que haya contactado conmigo la marca en plan de, te mandamos unos yogures. Y mira lo que me han mandado, es que no se ve con el sol. Ahora, así. Ahora voy a abrirlo a ver qué hay. Bueno, voy a abrir las cajitas, a ver qué nos hagan un cuchillo. A ver qué nos hagan mando. Porque a nosotros nos viene estupendamente. ¿Tú sabes lo rápido que nos fundimos todo esto nosotros? Madre mía, que tengo que tener más cuidado con el cuchillo, eh. Mira, me mandan una tarjetita. El equipo de Danone, hemos visto tu TikTok con la nevera llena de yogures y nos ha encantado. Para nosotros nunca hay suficientes y por eso, por si tu marido realmente se le olvidan, os enviamos diferentes yogures de Danone para toda la familia. Y esperemos que los disfrutéis todos juntos en vuestra locura de familia, que tanto nos gusta. Pues un beso muy grande. De verdad, muchas gracias. Porque nosotros, pues es verdad que consumimos muchos, muchos, muchos yogures. Pero muchísimos. Y además estos son los que utilizamos. Ah, mira, qué gracia para mantenerlo frío. Y qué lindo. Cualquiera diría que esta gente ha hecho una nariz de lo que tengo la nevera. Porque es el que al manda exactamente lo que lo que consumo. Ahora voy a abrir la otra. Bueno, he cambiado la cámara de lugar. Oye, de verdad que viene. ¿Dónde está este? Este es chulo. Mucho mejor. La negrita esa, muy chula, ¿eh? Con esta cosa para mantener la temperatura muy chula. Sí, señor. Ahí, mira. ¡Uy, qué rico! Se viene embalado todo. Mira. El yogur original. Con fresa. Y este es el a natural. Pues muy bien. Y aquí. Pues la misma tarjeta. Supongo que será por si se pedía de una. Pero esa gente, ¿cómo sabe lo que yo consumo? Porque fijaros que tienen variedad. Pero me han mandado justo, justo los que yo consumo. Yo creo que han visto TikTok y han dado a parar. Y han estado examinando que era lo que yo tenía en la nevera. Bueno, pues ahora los voy a guardar porque si no se ponen mal. O sea, que además tengo sitio porque ya os he dicho que es que yo esto lo consumo. Los yogures consumimos muchísimos. Bueno, pues ahora... ¡Uy! Se va para abajo esto. Lo tengo que apretar. Bueno, pues en este rato hemos estado hablando con... ¿Con quién era? Pues con una de las compañías de seguro con la que trabajamos. Ha sido una locura porque uno me mandaba a otro. Otro me mandaba a otro. Bueno, como si no para moverse, me alejo yo. Otro me mandaba a otro. Y nadie se ponía de acuerdo. Uno que sí se podía hacer. Otro que no se podía hacer. Nos han vuelto locos. He hablado con un montón de compañías. Estoy esperando presupuestos. Y ver posibilidad. Y no sé ya. Porque es que ya la hora que es. Ir a por ella ahora por la mañana. Como que no lo veo. Y vamos a tener que volver a intentar ir por la tarde. Pero estamos esperando a que nos devuelvan la llamada. Y por fin nos confirmen. Porque lo único que nos faltaría es la asistencia en viaje. Porque sí que es verdad que te aseguran. Tienes el seguro de responsabilidad civil y voluntario. Pero el que no tenemos. O sea, tenemos el obligatorio y el voluntario. Pero no te incluyen el de asistencia. Y claro, si te quedas tirado con un minibus. Pues como no venga alguien a rescatarte. Pues tú me contarás. O sea, que eso no lo necesitamos. Así que nada. Que voy a guardar todo esto en la nevera. Voy a esperar a ver si me llaman. Y a ver si con un poco de suerte. Esta tarde por fin lo podemos recoger. Porque yo ya lo estuve viendo. Pero la verdad que es que fue. Yo qué sé. No me lo esperaba así. El tema de que fuésemos a tener tantos problemas. Uno puede venderte un vehículo. Que luego no puedas asegurar. Porque es que es obligatorio tener el seguro. Es que si no, no lo podemos sacar de ahí. Ay, Dios mío. Por favor, que vaya saliendo todo. Bueno. Habemos seguro. Así que esta tarde vamos a buscar el minibus. Lo que no sé si vamos a ir directamente desde el cole. O vamos a dejar los peces aquí con mi tía. Y vamos a ir nosotros a buscarla. Ya veremos. Estoy haciendo de comer algo. Que nunca pensé que me gustaría. Cuando era pequeña. O sea, no me hubiese puesto esto para comer en la vida. Pero es que ahora mismo el brócoli con jamón. Es que vamos. Dios, cómo me gusta. Y a ti qué. ¿Te gusta o no te gusta el brócoli? A mí me encanta. ¿Qué tal te ha dado por la fútbol? Bueno, por fin. Escucha. No está mal, ¿no? Ya después de aventuras, el examen y... Es que nos han llamado. Bueno, hemos vuelto a llamar otra vez a la compañía. Y nos hemos vuelto a decir qué te pasa. Aventuras para contratar la aventura para que no... Y bueno, al final le han terminado pidiéndonos perdón. Porque sí que se podía desde ayer. Ayer podíamos haber recogido la polvo. Pero que la persona que nos atendió, pues no estaba bien informada. Y no lo fue. Como un error informático. Exactamente. Como dejarlo ahí. Así que tenemos esta tarde de novedades. Me llevaré mi minicámara para ver si puedo grabar el TikTok y esto. A la vez menudo salió que tengo de regreso. En fin. Que voy a comer porque fíjate. Las dos y media tenemos que estar a las tres en el coli. Todavía no vamos a empezar a comer. Hasta ahora. ¡Ya podemos subir al minibus! ¿Queréis subir al minibus? ¡Sí! Os voy a dejar que lo veáis, ¿vale? Bajar. ¿Eh? Aquí, porque tengo que prepararlo para conducirlo, la verdad. Que todavía no sé ni cómo se va, cómo va esto. A ver. Quietos, 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 así no va. Acordaros de qué se le explica. ¿Vale? Y ahí hay otro. Mira, digo, ahí. Esos son los chulos. Bueno, chicos. Eso es un plan. Podemos montarlo. Mira, aquí hay otro. ¡Desparente! A ver cómo se haría. Hay para agarrarse aquí, así. Sí, hay para agarrarse. Y hay apoyadores. ¿Qué pasa? ¿Por qué no baja Héctor? Está aquí ya Héctor. ¡Héctor! ¡Mira Héctor! ¡Sube, sube, Héctor! ¡El volante Héctor! ¡Mira qué chuli! ¿Se puede montar ahora? Mira. Si se lo va a llevar mamá, ahora. ¡Héctor! Pues yo quiero ir con mamá. Papá, una... No puedes porque no tengo sillas para apuntarte ahora. Si hubiera traído la silla, ya te metería. Pero no... ¡Un microondas! ¡Mira! ¡Un microondas! ¿Dices dónde? Que no, hombre. Eso es el tacógrafo. Eso es el tacógrafo. ¡Un microondas! Dices. ¡Qué bueno eres, Hugo! ¡Qué buenísimo! He encontrado esto. ¡Ay, mamá! ¡Qué ganas tenía! ¡Ay, eh! ¡Uy! A mí le encanta. Ojalá que esto estuviera blitado. No, no, no. No toques nada. No tiréis ahí nada, ¿eh? Hacia abajo. ¿Has oído? ¿Vamos a dar un paseíto? Sí, nos va a dar un paseíto luego. ¿Para que hay una papelera? No, ahora buscamos una papelera. Hay que poner sillas para que os pueda dar un paseo. Claro, no, no. Si no, sin sillas no podemos dar un paseo. La silla, yo te lo juro. No, pero tenemos que poner una silla. La furgo no, porque me quedo sin silla yo para llevaros. Relo, es que yo me quedo aquí hasta... Bueno, vamos a la... Papá, esto ha escogido su sitio. Vale, muy bien. Llévate a Mateo para allá. ¡Ah, que está descalzo! ¡Hemos montado en el mini! ¡Hemos montado en el mini! ¡Hay muchos asientos! Voy, 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 voy. ¡Monte, chicos! ¡Mirad! ¡Hay muchos asientos! ¡Mirad cuántos asientos! ¡Allá vamos, chicos! ¡A la... ¡A la... ¡A la... ¡A la mini! ¡Mini, mini, mini! ¡Toma, vamos a ver, Mateo! ¡Voy por Laura, otra! ¡Mateo! ¡Mira, Mateo! ¡Mira, Mateo, mira, Mateo! ¡Mateo descalzo! ¡Mateo ya está liado, una vez! ¡Mentran aquí de sobra las sillas a contramarcha! ¡Diego, Diego, Diego, Diego! ¡Por favor, métete aquí! ¡A la mini! ¡No, no, métete aquí! ¡Laura! ¡Te tengo que poner dos sillas! ¡Venga, métete! ¡Pero bueno! ¡Méteros ahí, que tengo que poner dos sillas! ¡Por favor, quitaros de esta fila, que tengo que poner ahí dos sillas! ¡Por favor, ahí tengo que poner! ¡Van a ir Laura y Mateo! ¡Ahí van a ir Laura y Mateo! ¡Venga, poneros, vamos! ¡Poneos para atrás! ¡Pero, ¿qué haces, Mateo? ¿Qué haces ahí? ¡Mateo! ¿Qué haces aquí? Bueno, montando las sillas. ¿Qué es lo más entretenido de todo? ¿Qué? ¿Guardar mi equipaje? ¿Me voy a mudar? ¿A dónde te mudas? ¡Aquí! ¡Me pongo aquí! ¡Conmigo, Héctor! ¡Yo voy al pozo! ¡Qué bien nos viene el espacio ese de arriba para las maletas, ¿verdad? La ventana de ahí arriba no se puede abrir, ¿no? Es solamente para que entre luz y ya está. ¡No, no, se puede abrir! ¡Ah, se puede abrir! ¡No voy a presentarme contigo! ¡Qué guay! ¡Voy a guardar otra vez mi equipaje! ¡Pero ya lo que le ha pasado ahora a mí, a mi raja! ¡Yo no juego contigo, Héctor! ¡Tienes 10 martillos! Bueno, pues, ¿me pasas la silla de Laura, por favor? ¡Esto! ¡Me he abrochado! A ver, os cuento un poco. Son 18 asientos, la parte de atrás tiene 4. La idea, o sea, nosotros cuando la cogimos, la idea que teníamos es que esa fila no iba a estar. Eso iba a ser, en vez de estar ahí, iba a estar una de las, o sea, la tercera. Bueno, una, dos, tres. Bueno, pues en la cuarta fila estarían los 4 asientos del final. Pero, una vez que la habíamos encargado, nos dijeron que no se podía y que tenía que venir así. Porque nosotros cogimos la furgoneta de 18 plazas porque había una configuración en el catálogo que consistía en poner aquí los 4 asientos y detrás dejarlo como maletero. O sea, es decir, cogeas las de 18 plazas para tener ese espacio, pero en realidad quitabas la fila trasera y la sustituías por la anterior. Pero al final, eso, después de que ya la habíamos encargado, nos dijeron que no se podía hacer. Y entonces, pues, hemos tenido que cogerlo así y a ver ahora lo que hacemos con las maletas. Por arriba también tenemos espacio, pero claro, hay que buscar alguna manera de viajar seguros. Y como es un autobús, tenemos de hecho ahí delante un extintor, los martillos de las ventanas. ¿Sabes qué es esto? A ver el extintor. ¿Sabes qué es esto? Y los cinturones de tres puntos. El adaptador para los... Me voy a sacar cómo está la funda porque está... Es el adaptador para niños, mira. Ah, vale, 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 genial. Bueno, pues esta es una forma de poder prescindir del elevador y es totalmente seguro porque al final, la finalidad del elevador es que a los niños el cinturón les quede, espera un momento, por aquí y no por aquí. Si tú en tu dispositivo tienes algo que hace las veces de elevador porque posiciona bien el cinturón, pues puedes... Y claro, los autobuses, la normativa es distinta porque como habréis visto, en las excursiones muchas veces van sin cinturón. Pero bueno, nosotros aún así ya sabéis que somos muy partidarios de llevarles seguros, así que les vamos a poner silla igualmente. Bueno, ya vamos a poner silla igualmente. Toma, mamá. ¿Qué? Te tomo. Y han llenado el suelo. Agua. Sí, sí, ya sé que estáis manchando. Ya estáis manchando el jorreros. Este punto tiene Isofix y aquí va la silla con Isofix. Vale. Venga, a ver el adaptador, ¿eh? ¿Habéis oído? Yo lo tengo. ¿Habéis visto? Bueno, pues esto. ¡Mira, he encendido las luces! ¡Onda! Cuidado. ¿Cómo una discoteca? No, es que aquí se le da... Bueno, esto ya empieza a aparecer nuestra furgoneta, ¿eh? ¿Qué te faltaría? ¿Qué te faltaría? ¿Una cama? ¿Una nevera? A ver, no, he dicho. Esto sería una casa con ruedas. Si tuviera una nevera... No, que tú ya tienes un sitio. Papá. Papá. Un microondas. Ahí se va y ahora se va a caer de cabeza. Sí, y antes se pensaba que lo de ahí arriba era el microondas. Yo sé el tacógrafo. Que, por cierto, ya he experimentado lo que es de no poder conducir a más de 100. Que digo yo, jolín, se está quedando, se está quedando en una autovía que se puede ir a 120. Y no, es que no puedo ir a más de 100. Sí, se puede ir más rápido. Y bueno, os cuento, pues es automática, por aquí tenemos el regulador de la temperatura de los asientos traseros. Es eléctrica. No es eléctrica, hijo. ¿Qué me dijisteis que era eléctrica? No, aquí podemos dejar cosas y aquí, bueno, mi mascarilla llena de maquillaje que la he dejado ahí y puedo ir cargando el móvil y lo dejo ahí. Y luego, bueno, tiene un montón de botoncitos para controlar distintas cosas, control del crucero, luego en los espejos que son enormes. Ves que tengo dos espejos en el de arriba, pues puedo ver si hay algún coche en el autobús muerto. Bueno, para agarrarte para subir y bajar del autobús. Y luego esto de aquí sale y se mete cuando abro la puerta trasera, que por cierto es automática. Pero antes me había... Me parto de risa, es verdad. Esta etiqueta nos da pena, no la he mojito todavía. Bueno, vamos a por las sillas de los mayores. Pero de momento ponernos bien el cinturón. Bueno, la normativa de los autobuses, porque si tenéis hijos y les habéis llevado a excursiones, pues habréis visto que en realidad no es obligatorio el sistema de retención. Sí es cierto que nosotros los vamos a llevar en silla, pero ahora nos vamos a ir a buscar las sillas de los mayores. Y mientras tanto, pues les hemos puesto lo del cinturón que os he enseñado para que no se les quede por aquí, que es muy importante. Y aquí delante, es que no quiero enseñar porque ahora mismo tengo la funda muy sucia. Está Mateo y Laura. ¡Hola, niños! ¡Vete a sentarte, anda! ¡Vete a sentarte! Lo bueno cuando se hace mayores es que ya se van atando ellos solos. Y bueno, papá, todo el mundo me pregunta qué que ha pasado. Pues nada, que papá se vuelva a examinar dentro de una semana o dos aproximadamente. ¿Por qué que condujeras tú? Pues el problema de papá fue que, ya lo he dicho, que en una rotonda un chico que iba muy deprisa, iba por detrás de la rotonda, por lo cual no le podíamos ver, no se le podía, bueno, no le podía ver él porque yo no iba en el coche. Entonces, no se le veía y él salió cuando veía que no había nadie. Pero claro, el autobús salió mucho más despacio que el coche que venía toda leche por el otro lado. Entonces, cuando él empezó a salir dentro de la rotonda, apareció el otro coche a toda leche, se puso a pitar y aunque es muy injusto, pues le han eliminado por eso. No por otra cosa, porque le ves que si no tenía ninguna hubiese aprobado. Pero bueno, que papá va de copiloto y punto. Y ya está, va conduciendo mamá. Y vamos a ver, que aquí los vecinos van a flipar. Voy a decir, ya vienen los del bus. Bueno, ¿qué te parece, papá? Muy bien, me parece muy bien. Mira, qué chulo por aquí. Un montón de portaobjetos, que son los bienes ferominales. Y bueno, lo único que he hecho de menos aquí es un reposabrazos, pero bueno, nada más. El grupo cero. Sí, cogeron. Importantísimo. Tenemos que ir ahora por Marco, que lo he dejado en casa a mi madre, porque hoy no le he llevado a la escuela infantil, que iba a decir guarde, perdón. Porque está un poco malito y entonces le hemos dejado con mi madre, que está bastante mejor. Y como hoy vamos a por el minibús, pues en vez de tener al niño para allá y para acá, pues se lo he dejado, que seguro que está dormido. Y ahora ya nos vamos a por él. Y nada, estamos todos, está esto súper divino. La pena es que ves otra vez que yo he hecho en falta aquí el espejo. Mira qué pedazo de... ¡Uh! De volumen. Pero bueno. Mira, aquí está el controleste, que está muy bien. Luego me instalaron una especie de aplicación en el móvil que me va a avisar cuando haya cualquier tipo de problemas. Pero bueno, la odisea para lo del seguro ha sido brutal. No había manera de conseguir un seguro, pero por fin lo hemos conseguido. Bueno, pues como ya sabéis que tengo un autoservicio, porque ratoncitos, mi tienda al final es un autoservicio. Me he venido a por un biberón y... Y pues, espera, lo voy a cerrar, porque no sé si ha cogido las llaves o no. Se cierra la puerta. Y nada, y entonces ha cogido y bueno, tenemos aquí a Ricardo. También nuestro compañero Ricardo, que está flipando. Madre mía, otra salida. Madre mía, que no he subido porque no me he traído el abono de transporte. Me he subido porque no me he traído el abono de transporte, dice. Bueno, pues... Pues aquí sigo liquidando cosas, pero ya hay varias personas que me han llamado y han ido encargando cosas y cosas que se han llevado ya. Seguimos teniendo alguno de los cochecitos, pero tengo una señora detrás de aquí, otra que me ha preguntado por el maliunga. Bueno, esto ya creo que poco a poco se va yendo porque ya lo tengo algunas cosas como los carrizes por debajo del precio de coste. Y de aquí, pues lo mismo. Sigo quitándome cosas, teníamos mucho en el almacén, entonces hemos tenido que ir reponiendo. Y ahora voy a cruzar la acera y voy a ver qué tal va la... Es que no tengo llaves. Creo que han pintado ya, pero no sé, voy a ver si está el chico que tiene que poner el suelo. Y lo mismo, aquí de verdad que si queréis aprovechar es que está muy barato. He conseguido tarifas, gracias a una chica de correos, he conseguido tarifas de deportes más baratas y así me va a ser más fácil hacer envíos incluso fuera de España, que hasta ahora no podía porque era una barbaridad. De hecho, el otro día hay una seguidora que nos ha pedido dos peluches, dos ratoncitos, estos. Y claro, yo decía, pues voy a ver cuánto cuesta enviárselo a Canarias. Y costaba 36 euros, digo, pero si el peluche se lo vendo yo. Si se lo vendo yo, el peluche este, por 9,90 y enviarlo me cuesta 36, pero ya he conseguido una tarifa mucho mejor y ahora ya sí va a ser factible poder enviárselo gracias a esta seguidora que se ha puesto en contacto conmigo. Y mira, para que veáis que las cosas que os digo, que me preguntaba la gente de lo del sorteo. Esto lo vendo yo en la tienda. Este es el que tiene, que habéis visto a Marco. Bueno, que me voy sin el biberón, leche. Al final, los baberos estos los tengo que coger también, que es que, como estoy esperando ya hacer el traslado, ahí, a ver si me queda alguno de los... Estos son los que utilizo yo, los de MAM, que están muy bien, la verdad, lo recomiendo también. Bueno, verde, po verde. Bueno, pues nos vamos a ir ahora al concesionario, porque me lo han entregado en uno que está en Alcalá, pero yo lo compré en otro que está en Madrid. Y tienen allí nuestra documentación y como nos apetecía estrenarla, pues estamos de paseo. Así que nos vamos a por la documentación y Víctor, muy responsable, me ha dicho ¡Mamá, que me tiene que dar tiempo de hacer los deberes! O tranquilo, tranquilo. Bueno, pues me voy de aquí. Ya sabéis que si alguno necesita cosas de bebés, que tengo ratoncitos y que vendo también online, ¿vale? Que me podéis contactar también por correo, en ratoncitos.net O... A ver, a ver si dejo abierto. O bueno, que tenéis la web ratoncitos.net para ver las cosas que estoy liquidando. Madre mía, todavía estoy flipando. Ahora, venga, vámonos. Bueno, Ricardo, es que no nos quedaba otra. Todo quedaba más corta esto. Bueno, pues aunque parecía misión imposible, ya hemos estado aquí, ya hemos venido al concesionario y ya me han dado la ficha técnica, el papelito verde, todo el rollo, vamos. Y ahora ya, mira, papá está como loco por sentarse aquí, ¿eh? No, no, pero escucha, me he encuesto aquí porque estaba sincronizando. Ya, 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 no, no, sí, eso está claro. La verdad que esto, si no fuese porque lleva pasajero, lo puede conducir cualquier persona con la clase B, o sea, no es como conducir el autobús del carnet, que en el autobús me toca abrir y todo, se conduce más como la furgoneta que tenemos, tampoco hay tanta diferencia. ¡Ay, me has cerrado! Pues nada, vamos a llevarles a merendar algo, yo creo, o no sé si para casa, porque están todos muertos de hambre. Bueno, pues nada, hemos venido ya por el chiquitín, a por Marco, que está acá poniéndole. Y creo que papá se va a sentar con Marco. ¡Arrancamos! ¡Sentaros todos, anda! ¿Qué? No, eso no te lo puedo quitar. La abuela flipando desde la venta. Y es que para poder aparcar esto en la calle de mi madre, que solo hay un carril, pues como esto, hemos tenido que parar un segundo aquí, para subirles. Ya nos vamos, nos vamos. Ya ha llegado, de hecho, el conductor, vamos, el dueño del sitio. Me voy. Bueno, pues ya hemos llegado a casa y ya hemos metido los abrigos aquí. Las mochilas ahora las sacaremos. Y nada, ala, a currar. Así que voy a cortar el capítulo, porque ya si no se va a hacer otra vez muy largo. A ver que cierro. Tenga chicos, bajad. Baja, baja. Todavía no lo controlo mucho, está claro. Sí, sí, en ello estoy, en ello estoy. Me iba y me dejaba la puerta abierta. Todavía no lo controlo, está claro. Ahora sí, ves como pitaba. Bueno, pues... Sí. Teníamos esta. Y ahora... Esta. Bueno, pues eso, que con esto voy a cerrar el capítulo. ¡A culo! Chicos, decís adiós, dais la vuelta y decimos adiós. 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 A ver, Mateo. A ver. Adiós. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós. 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A que rito, a que rito, a que rito, a que rito! Casi, casi. A tu. Recordad. ¡Crito, a que rito! Dale, si me toca acordar yo, pero a la campanita, suscribiros y un like si os ha gustado el vídeo y si queréis seguir viendo más. ¡Sí, suscribiros a este canal! Y darle un like. ¡Adiós! ¡Adiós!